Este gobierno se tiene que ubicar perfectamente bien en los preceptos que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el de no mentir, no robar y no traicionar. ¿Y por qué coincidimos plenamente con ellos, independientemente de nuestros orígenes? Porque así nos hemos comportado toda la vida y ustedes lo saben. Siempre les hemos dicho que sí y para cuándo lo podemos hacer y cuando no podemos decimos no y explicamos las razones. Y por eso yo quiero agradecer siempre la confianza de este gran distrito. Y quiero decirles que este gobierno presente ha buscado que cada una de las acciones que tenga tienen que ver con el futuro de las siguientes generaciones. Y hoy como nunca estamos haciendo la inversión histórica más importante en la educación pública y estoy seguro de ello, con un promedio fundamental. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.